Gente como este señor son los que yo necesito. Así, leales, nobles, berracos. Vea, Cabo, el día que a usted cadena le falte me avisa que aquí va a tener las puertas abiertas. Y le voy a dar un consejo de gratis. La plata que más vale en este mundo es la palabra. ¿Sí o no, amigo? Sí. Ese se murió porque faltó a la palabra. El día que a usted alguien le falte a la palabra, métale su pepaso sin pensarlo, sin agüero. Pero si lo llevan bien, trátelos como a su señora madre. ¿Le quedó claro? Como el agua. ¿Por qué? ¿Por qué? No. No.